Avance informativo En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que Tlaxcala Registra un avance del 99% en la entrega de tarjetas del programa La Clínica es Nuestra Para el caso de Tlaxcala son 179, 178 se han entregado, solo nos falta una, 11 cuentas tienen movimiento, un 99% de avance en las entregas La Secretaría de Economía informó que a inicio del 2024 la inversión extranjera directa se convirtió en el principal generador de divisas Desbancando las remesas, ya que en el país la inversión extranjera ascendió a 20.313 millones de dólares Mientras que las remesas llegaron a 14.105 millones de dólares en el mismo lapso La Dirección General de Protección Civil de El Salvador declaró alerta roja en todo el país Debido a las intensas lluvias registradas en las últimas 72 horas que han elevado las probabilidades de inundaciones urbanas y desbordamiento de ríos Estas precipitaciones, concentradas principalmente en el sur del país, han dejado un saldo de al menos dos personas fallecidas Una herida, 12 deslizamientos y 14 viviendas dañadas Jesús Nava sigue siendo protagonista en las competencias de calle al correr el Medio Maratón de Puebla Donde se ubicó en primer lugar con tiempo de una hora, seis minutos y tres segundos En esta competencia que se efectuó en San Andrés Cholula Reportó Maritza Salazar Avance informativo